Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a probar, en esta ocasión vamos a probar Deus Ex Invisible World, que es la, como podríamos decir, el Deus Ex 2. El año 2003, y me parece que fue salida también para Xbox. Estamos en una versión de PC con un parche de traducción. Y con un pack de texturas. Él está en la ciudad, no hay idea, no es claro si somos el objetivo. Una distinción académica si realmente tiene un detonador. Estoy en el sitio, no hay idea, no es claro si somos el objetivo. Los botes de seguridad han adquirido el objetivo. ¡Estamos tarde! Los botes de seguridad han exiliado el objetivo de la actualidad. Holipad, ¡let's go! ¡Move! ¡Move! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? Los guardas prácticamente me llevaron a la ropa. Déjame introducirme a mí mismo. Leila Nassif, directora de la Tarsus Academy aquí en Seattle. He ido a Seattle. ¿Qué es con Billie? ¿Está aquí también? Alex, estoy seguro que algo sucedió en Chicago. Un ataque terrorista. Nos evacuamos a Billie en el momento. No nadie me dijo nada sobre un ataque. ¿Cómo es mal? Tengo amigos en Chicago. No quieres todos los detalles en una dosis, confía en mí. ¿Por qué no vayas a la derecha para encontrar a los otros entrenadores? Refera a la mapa que encontré en la oficina. Billie Adams, conoces de Chicago. Encontre con ella en el apartamento 454 en tu camino hacia abajo. ¿Qué fue ese ruido? No hay nada que preocuparte. Tienes tu asignamiento, Alex. Sí, explosiones de las cuales no tengo nada que preocuparme. Bien. 454 ha dicho. Ah, mira. Un cubo de datos. Le piden así que te entregará esto. Alex, ¿por qué no nos dejan salir? Nos traen aquí en mitad de la noche y luego nos tratan como si fuéramos prisioneros. Sin explicaciones. Me iré tan pronto como pueda. Estoy en el apartamento 454, Billie. Muy bien. Si ella me está preguntando lo mismo. Esto se mueve demasiado para mi gusto. Curiosamente, este juego tiene... Hay dos cosas que me hacen pensar que esto es una versión de consola. Primero, el aspecto gráfico se parece mucho a los caballeros de la Antigua República. Segundo, hay una opción que pone vibración. En los controles que me hace pensar que esto está pensado para paz. Creo que algo... Ups. Alguien se ha muerto aquí. ¿Está usted bien? No puede hacer nada con él. Puedo llevar el cadáver. ¡Eh! Oiga. A ver si lo puede ayudar. ¿Qué ha sucedido? Mike y yo. Hemos trabajado aquí por años. Normalmente nada hace pasar los turistas. ¿Sabes lo que está pasando? El doctor Nassif ha actuado como nada está mal. Hasta que nuestra seguridad se cambien, el doctor Nassif va a operar en cualquier momento ahora. Por favor, permanece en el principal competidor. ¿Sabes lo que está pasando? ¿Sabes lo que está pasando? ¿Cuatro? Ah, mira. Cuatro, cinco, cuatro. Oh. ¿Y esto? Sí, ¿quién está ahí? Es yo, Alex. Finalmente, es hora de que se acercie. Vamos a entrar. Tenemos que hablar sobre lo que está pasando aquí. Yo entiendo que escuchaste la distúrbación. ¿Tienes idea de lo que está pasando aquí? El doctor Nassif me dice que ignoraba lo que suena como una explosión, y yo solo vi un hombre que mató en el barrio. Hasta que nuestra asesión de seguridad se cambien, el doctor Nassif va a operar en el barrio y el doctor Nassif va a operar en el barrio. Pero todo lo que me ha dado es el código de elevador. Es 28901, si necesitaslo. No sé lo que va a pasar, pero es claro cuando lo digo. No sabemos a nadie aquí, así que mejor vernos a los demás. Gracias. Creo que debería conocer a nuestra hosta que está aquí ya. No hay mucho más que puedo hacer, y tal vez pueda obtener algunas respuestas en persona. ¿Viste? ¿Atención, entrenadores? No, no todavía. Tengo cosas que hacer. ¿Es la de la presentación, quizá? Sí, tiene unos ojos un poco raros. Tiranda muy raros. ¿Y tiene algo por aquí? Otra, una almohada. ¿Un abo? Que no sé si puedo usar. Por favor, continúe en la comisión. ¿Y en la abo? ¿Qué? ¿Qué? No sé si hay algo más por aquí. Hubo una borra de pan. Ja, 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 ja. Atención, entrenadores. El estudio de self-studio solo durará hasta la cima de la hora. ¿Y esto? ¿Hace algo? Hola. Saludos. Inspección de servicios. Vale. Continúa con eso. Esto es parece que es el... Y aquí puedo... ¿Qué va a hacer? Hola, soy Clara. Sorry, no estoy en mis puertas ahora mismo. Probablemente estoy en el nivel inferior para entrenar. Pero gracias por estar aquí. Bye. Muy bien. Vale. Y... ¿Qué pasa? Víjate a uno de tus trupeos que se ha matado. Todo parte de los trupeos de SSC. No puedo comentar excepto decir que la situación estará bajo control de breve. Atención, entrenadores. El estudio de self-studio va a durar hasta... ¿Qué significa no comentar? Víjate a un hombre morir. Sí, y no. Vámonos. Sé que tienes tus órdenes y yo tengo mis. Ahora, déjame hacer mi trabajo. Tengo solo tanto entrenamiento como tú, si no más. ¿Por qué no me ayudarte? ¿Por qué no mantienes tu boca abierta y sigues fuera de la camino de SSC? Vale, vale. No comento. Vale, vale. Ok. Pues vamos a... Al siguiente nivel. Vale. Usad los códigos inmediatamente. Vale. Vale. Pues vamos al siguiente nivel. Vale. 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 Doctorado. Hola. ¿Qué está pasando? Parece que esta edición está bajo ataque. Probablemente más demolición. Eso es el Upper Seattle, ¿sabes? Siempre creyendo. Lo escuchamos todo el tiempo. Hey, debes estar desagradable. Quiero decir, Chicago, toda la ciudad. ¿Esa tu familia desde allí? Mis padres padres. ¿Y tus padres? ¡Oh, eso es terrible! Estoy muy desgraciada. Si puedo hacer algo para que te sientas más en casa, déjame saber. ¿Dónde eche el ratón para coger el ojidio? No pido tal sobrevivirse con clara, vale. ¡Dios mío! ¡Soy terriblemente fuerte! ¿Y también puedo coger esto? No. Esto me da salud solamente. Y esto es un... máquina de aperitivos. Vale. Guay. Un... Pero hay un tío corriendo que supongo que tiene que ser... La otra persona que está buscando. Y... hay alguien que acaba de bostezar. Hola. ¿Adiós, creo? Están dos arriba, creo. Están dos arriba, creo. Vale. Esto es una especie de lavabo. Tutorial de puertas y cerrados. Vale, vamos hacia la derecha, la fuerza de la cerradura. El número de íconos de la cerradura corresponde al número de multiherramientas de esa es para abrirla. Vale, esto es como en el 1. Si no aparece ningún ícono de cerradura, el objeto no puede abrirse mediante multiherramientas. Vale. O sea, este se puede abrir y creo que necesita una. Vale. Ok. No tengo multiherramientas, así que no me puedo poner con ella. Tengo dos chocolatinas, por lo que parece. ¿Puedo hacer? No. Vale. Veo que alguien quiere presumir de... ¿No? Lleguen la hora de las prácticas de tiro. ¿Prácticas de tiro? ¿Eso? Tiene pinta de morar. Vamos a... Conocer a mi otro compañero. Debe estar arriba. Dando vueltas. ¿Tienes? 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 ¿Has escuchado el nombre de Leo Jankowski en Chicago? No, lo siento. Oh, perdón. Soy la persona con el rato especial especial. ¿No te lo dijo? ¿Por qué mantendrían un secreto? ¿Has escuchado el nombre de Alex D? Ellos me dijeron la misma cosa. ¿Qué? ¿En serio? En serio. Escucha, estoy serio. ¿No escuchaste las explosiones? Vi a un guardia que se mató en frente de mí en el nivel de apartamento. Probablemente se instaló. Un test para los nuevos transferencias. Revolucionaron los ejercicios porque de mi performance. Si hubiera problemas, me notificaron inmediatamente. El guardia estaba muerto, estoy segura. Sí, más que nada porque lo estaba lanzando. Mejor mirar de nuevo. Ellos hicieron lo mismo conmigo durante el recono de summer. Tengo una escena perfecta porque he mantenido mi calma. Parece que estás en esto para la aventura. ¿Por qué te pagaste? ¿Los dinero? Mis padres me graduaron en la escuela de Tarsis. Nunca pensé mucho sobre eso. Un enfermo? Estabas bastante asombrados por un enfermo. ¿Por qué no ser un banco o algo? Estaba creciendo en la escuela de Chicago, no en un enclave caliente. Mis padres hicieron claro que tenía que hacerla en mi propio. Cuando me fui elegida por el programa de cobertos, me pensé, ¿qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué tipo de asignación te esperas con esa actitud? Un gran riesgo, con un gran salario. Dejame terminar mi carrera. ¡Hala! ¡Oh, oh! Vale, creo que ya sé dónde está mi taquilla. Hemos echado un vistazo antes. Un gran riesgo de seguridad. Vale. Los terroristas parecen que adecuarse a la orden. Fanáticos religiosos. Su objetivo exacto es incómodo. Vale. Acabas de conseguir un arma y munición. Para equiparte con un arma, resaltas tu cinturón de herramientas. Con la tecla Cercursor y puse el botón derecho del ratón. Para dejar de llevar un arma equipada, resalta el arma en un espacio libre de tu cinturón de herramientas. Y pulsa botón derecho del ratón. Vale. Cuando te cuides con un arma de ataque a distancia, aparecerá un contador de munición en la esquina inferior izquierda de tu interfaz de pantalla. El contador muestra cuántos disparos quedan en el cargador actual. Las muestras de la derecha del contador indican cuántos cargadores te quedan en reserva. La munición es universalmente compatible, pero cada arma la consuma a su propio ritmo. No tengo preocupado. Todos los entrenadores evacuarán la facultad de inmediato. Use el elevador en mi oficio. Vale. Ok. Primero. Vale. Tengo las armas ya equipadas. Perfecto. Vale. Ya tengo la arma equipada. Ya tengo la arma equipada. Perfecto. Vale. Vamos a ver si esto tiene alguna graduación rápida. Controles. Guardado rápido. Vale. He pedido y guardado rápido. Vale. 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 Fíjate si Nation 2, aprovecha. Hájate con el esquadro. Ejate con seguros, está en el podcino. Vale. No es un ejemplo de la huelga. Vale. Me lo repito, no es un ejemplo de la huelga. Los troncos están estomando en la huelga. Ok, verás, voy a hacerlo sin ser visto. Bueno, una vez tan pronto. Buena suerte. Estoy mantengo fuego como llega si pueda. Atención. Los sistemas de seguridad autónoma han sido comprometidos. Vale, tenemos luchos con la F, vale, y con los controles, vamos a ver que controles son para ir agachado. A veces es mejor el uso de acción para no ser visto oído, moverse lentamente y permanecer en las sombras te ayudará a evitar la detección por parte del enemigo. Más difícil verte o oírte mientras estás en posición agazapada, para agachaparte haz clic en C, vale, andar lentamente o mientras estás en posición agazapada hace que tus pasos sean más silenciosos, cuando entes despacio inadvertido evita caminar sobre superficies de piedra o de metal, las biodomificaciones de capa de sigilo también pueden mejorar tu sigilo contra los enemigos orgánicos, con flaje térmico te hace misil a los bots y las cámaras de seguridad. Vale, pues esto parece que tiene un poco más de complejidad lo que yo esperaba. ¡Hey, estoy a ti ahora! ¡Esto no es un trato, tu caos debe estar cerrado! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No han visto! ¡Qué cosas! ¡Vaya! Vale, creo que nuestro sigilo se ha ido a la borra bastante rápidamente. Vamos a ver si... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El apartamento que tengo a la izquierda para llegar a él, vale, ok. El apartamento que tengo a la izquierda. Creo que no me está viendo. ¿Puedo disparar la luz? No. Bueno, prácticamente no. Esta es la orden, ahora estamos en control de esta civilización. Voy a ver el conducto de ventilación. Tenemos un sistema de seguridad para neutralizar los peligros a nuestra causa. Cálisis de munición, bien. ¿Puedo recargar? ¿Algún botón de recarga? Recargar, recargar, cambiar el arma. Tener mis infecciones, pantalla de inventario, pantalla de modificaciones. Para alternativo, la F, seleccionar. No hay botón de recarga. Me parece bastante difícil de creer, pero bueno. Cuchillo de combate. ¿10 aumentados? Vale. Eh... Vamos a ver qué tenemos de inventario. Creo que tenemos alguna cosilla por aquí. Porra. Multi herramienta. Esto lo podemos dejar aquí. Vale. Porra eléctrica. Bien. Cuchillo de combate. Vale. Perfecto. Este es el orden. Estamos ahora en control de esta civilización. Este es el orden. Vale. 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 Nosotros. Nosotros los ¿El orden se ha bendecido? Eso no suele ocurrir. Creo que hay una pierna, ¿no? ¿Estamos convirtiendo? Adam's. Mi apartamento es el 451. Voy a intentar a ver si puedo ir por algún otro sitio. Mira el Subtora. Aquí hay otra cosa. Otra herramienta. Y más comida. Mira. ¿Qué tal mixta patrón? ¿Solo está mirando hacia un lado? ¿Esto era una ilusión? ¿Qué es lo que se hace para neutralizar los peligros a nuestra causa? ¿Cuál es lo que se hace? ¿Eso es fácil de hacer? No tengo la oportunidad de leer el documento. Quizás podríamos escucharnos. Pasa en la esquelera, mira la ilusión que hace la que desees y sigue desplazando hacia adelante. Vale, o sea, es la mejor manera de caerse. No me gusta nada este manejo, pero bueno. Ponte el espacio para trepar la pared. Vale. Es la manera más rara de trepar que he visto nunca, pero... Pero vale. No puedo abrir nada, ¿qué? Y a ver... Esto tarda un poquito en coger... ¿Será alguien más por aquí? Oh, bien, modificaciones. Sí. Ya has visto el labo, así que creo que no hará ningún problema para instalar algunos biomodos. Estas necesitas. Las canillas se transferirán de poblaciones de nanites a las subregiones de tu cuerpo. Necesitas configurar cada subpopulación para una habilidad específica. Por ejemplo, los actin drivers en tus pies pueden aumentar su velocidad o acelerar tus pasos. No votos. Es un poco tarde para un seminario sobre mi arquitectura de bio-modo. El programa de Tarsus puede ser no convencional, pero acuérdate, nos cuidamos de nuestros entrenamientos. Las personas atacando Tarsus, ¿es son los responsables de Chicago? ¿Qué pasa? El orden es un culto intolerante. Ellos odiaban las corporaciones multinacionales y las fuerzas privadas de seguridad que los protegen. Lo que significa yo. Exactamente, pero no creo que ellos estaban involucrados en Chicago. Es una organización mundial, no una banda de terroristas. No parece así para mí. Muchas organizaciones querían vernos fallar. Eso es lo que debería decir hasta ahora. ¿Por qué debería confiar a alguien que me espia en mi propio apartamento? Nos mantuvimos nuestra operación secreta por una razón, Alex. No esperas un despriezo completo mientras aún estás en peligro de ser capturado. Ahora instala tu biomodos y salga de ahí. Estamos aquí. Pues se me han dado unos cuantos guardias de seguridad. Vamos a instalar los biomodificaciones. Ahora vas a conseguir una cápsula de biomodificación. Las biomodificaciones se usan para mejorar y personalizar tu personaje. Pues salga para activar la pantalla de biomodificación. En la pantalla de biomodificación, salga abajo para desplazarte por las distintas reuniones de biomodificación. Vale. Pulsa el tablador para mostrar una lista de las mejores biomodificación disponibles para la reunión seleccionada. Usa la derecha e izquierda para seleccionar el objeto de biomodificación y pulsa intro para instalarla. Vale. Tendiendo en cuenta que se nos da... Uy, espera. Uy. Vale. A ver. Ah. Vale. Vamos a coger otra. Y... La derecha. Vale. Muy bien. Pues vamos a ver qué es lo que hay disponible. Luz. Te permite ver la oscuridad, no puede mejorarse. Vale. Vale. Pues... Intractivar, claro. Esto es... Piernas. No. Vale. Vista. Estar al lado de las fusiones de biomodificación paradista. Estas de biomodificación, regeneración, potenciación de la visión... O unidad. Espía. Cráneo. Esta ranura acepta infusiones de biomodificación para cráneo. Opciones de biomodificación. Capa de protección ambiental o interfaz neural. Esto tiene... Esta interfaz neural mola. Vamos a ver. Cráneo. Capa. El usuario es prácticamente invisible a los enemigos orgánicos. Será visible si usa su arma. Protección ambiental. Producción a protección contra las radiaciones, biotoxinas y otras amenazas ambientales. Y debería tener ordenadores de seguridad sin coste de energía. Vale. Pues esto. Ah, no puedo instalarlo porque no lo tengo. Vaya putada. Creo que el capa... Es más útil. Vale. Esqueleto. Defensa agresiva. Con flaje térmico. Descarga electrostática. Sigilo. Aumento de velocidad. Descomposición de cuerpos. Mira. Vamos a coger vista. Regeneración. Porque veo que tiene regeneración. Con recursos de tejidos orgánicos para circular al usuario. Sí. Instalar. Esqueleto. Esqueleto. Defensa agresiva. Como flaje térmico. Descarga electrostática. Ataque de biotoxinas. Odominación de bots. Sijil. Aumento de velocidad. Defensa agresiva. Sijil. Aumento de velocidad. Defensa. ¿Qué es esto? Defensa agresiva. ¿Será visible si utiliza el arma? Instalo esto. Vale. Al final me acabo metiendo los camuflajes. Vale. Adiós. Adiós. Aunque se ejecutan en células de energía normales, tus sistemas son mucho más eficientes que la arquitectura de Piesa-Chem. Ahora salga a la calle. El elevador a este nivel usa el clave. Estamos en control de esto para sobrevivir. ¿Cómo me quito las cápsulas estas? Pero bueno. Pues automático. Confía. Tarsus tiene una política estricta contra el comportamiento de los viores. Tuve que observarán solo para asegurar que nuestros graduados no aparezcan ni las abnormidades de comportamiento de la infusión de biomod. El problema. Sucede el informe. Alex de... Ah, mira. Vamos a ver si tiene razón. Llegada. Onda 3 de braves Z. 6,3 ciclos. Fatiga, curiosidad, indicaciones de estrés mínimos. Es canal de definición muscular impreciso. El sujeto no se ha desvanecido. Se sucede que los sujetos de Chicago se duchen antes del informe. Sueño. 2,3 ciclos. Segundo. 1,7 ciclos. Segundo. 3,3 ciclos. Sin sueños. Sujeto despertado por ruido fuerte. Ajá. Hay alguna manera de quitar esta... Esto de la energía. Esta manera de ver de manera tan rara. Digo modificaciones de pecho Z. Ah, vale. Aquí hay una lista de modificaciones. ¿Cómo las desactivo? Código. Vale. Código necesario. Y creo que... No sé si lo tengo. Ajá, 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 ajá. Objetivos. Soler de complejo Tarsus. Imágenes. Notas. Ajá. Vale. Creo que me había dado un código, pero aquí seguramente no será. Abre. Las cámaras de seguridad y torredas. Cuando una cámara de seguridad detecta el intruso a la zona en la alarma. Alertando a guardias y activando las torretas. Las cámaras de seguridad y las torretas son muy resistentes a las balas. Con contrapartillas resultan vulnerables los explosivos, los ataques prem y las multirreventas. A menudo puedes pasar sin que te vean las cámaras de seguridad evitando el campo de visión o utilizando la biomodificación de camuflaje térmico Algunas cámaras de seguridad y dos retas están conectadas a ordenadores de seguridad Si posees el acceso del ordenador o una modificación de interfaz neural, puedes controlarlas o apagarlas No, no la tengo porque no me han dejado aplicarla Vale Espera Pon un flaje térmico Vamos a probar si somos invisibles ¿Soy invisible? No sé que sí Oh oh Pues no Pues hay que ver cómo podemos pasar por aquí Vamos a pasar aquí por aquí rápido Antes de que nos vean ¿Cómo puedo quitarme esta... Este tema de la luz? Intro desactivar Hostia, por fin Vale, queda para aquí Uh oh Tienes que detectar Quiero ser el doctor que va al barrio En una forma de hablar no vamos a irnos para los fanáticos, no sin una pelea algo está sucediendo, otro grupo de terroristas ¿Dónde? justo debajo de nosotros, ellos van a través de los apartamentos ¿Estás seguro que te quedas y luchas? Si nuestros enemigos capturan esta planta, ellos aprenderán de cómo te hicieron Están con nosotros, Alex, eres la persona con el entrenamiento de combate tal vez que podrías manejar los intruders antes de llegar a mi compañero y yo ¿Es esta planta toda la planta para estudiar nosotros? Los entrenadores? ¿Estoy bajo el microscopio en Chicago, también? La modificación es más involucrada que podrías imaginar, Alex Esta planta fue para tu protección ¿Sabes mi nombre? Me lo mejor saber mucho más que eso si mi código va a estar regulando la síntesis de proteín en las células de tu cuerpo ¡Wooow! Hay alguien por aquí Pesa demasiado, vaya Ya empezamos con las tonterías Seguir código Espera, un momentito Espera, hasta que es tu turno Vale Ah El orden ha programado nuestro sistema de seguridad Nos quedamos aquí, a menos que podamos llegar a pasar el tránsito ¿Qué hace? ¿Triba un alarme? ¿Estás maldita? Este es un labo secreto Estos sonidos de oro Estos sonidos de oro Estos sonidos de una persona en un cuarto de segundo ¿Hay otro camino? Creo que esta habitación puede tener un vento de cilindro o algo, pero eso no me va a hacer nada Yo soy claustrofófico Si tienes un multi-tool, podrás intentar hackar el panel de control con las bombas O disablarlo con una arma de EMP O algo más que puede funcionar Solo dispara todo con una granada ¿Y los breves bombas de gas? Significa que tenemos un pequeño problema Cuidados, afortunadamente estas publicaciones ilegales de producción independientes siguen siendo raras Miniatizan las arquitecturas piezochem de compatibilidad genética No obstante, sus firmas de infusión son completamente diferentes Lo que hace imposible mezclar las tecnologías Los efectos a largo plazo por el uso de estas herramientas Estrán y poco éticas son desconocidos Vale Un poco de datos Aunque muchas de sus acciones permanecen envueltas en misterios Sabemos que J.C. Denton Ah mira el personaje del Deus Ex 1 Bueno y pretendió para resolver la plaga de la muerte gris No obstante Algunas sospechas que también inició el colapso Comenzó con un ataque Como agente de UNATCO pero a darse cuenta de que estaba corrupta Se unía a su hermano Paul y a los revolucionarios de la NSF Tanto J.C. como Paul Siguen siendo figuras de gran poder y misterio En la imaginación global Aunque nadie sabía nada de ellos en décadas Algunos pensadores radicales Que incluso se envolverán Pero la mayoría ha llegado a la conclusión de que simplemente murieron en el colapso Vale No sé si podemos Pasar a alguno de estos Oh oh Ya está ¿Qué digo? Multi-herramientas necesarios Esto creo que no lo hemos pasado Diría yo Ah Pues sí Ay ay que hay un bot Creo que estoy un poco jodido Vale Vamos a poneros esta capa Esto es de Múdica Ah vale Esto es un bot médico Considera piezochem medbot Vale Piezochem There for life Ok Esto entonces eso significa que esto lo puedo desactivar Que no me gusta el tema de tener que visitar una Repairing wounds Repairing damage Simple entrada de reparación del daño No tenemos hoja de personaje en este juego Por lo que veo Qué fácil Ah ¡Gracias! Ven aquí, vienen con papá. Vale. Esta estrella está en verde. La torreta está demasiado activa. Ahora mismo. Vamos a ver si pinzando esto podemos pasar. Sí, espérate que sí. Vale, creo que vamos a poder salir de aquí. Vamos, tú eres libre. ¿Quién eres? Soy Lin Mechen. High augur de su herencia. No podemos protegerlo en Upper Seattle. Tienes que ir a nuestra iglesia. Luego podemos hablar más. ¿Protegerme de quién? Doctor Nassif. No. 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 Además de que el Deus Ex Human Revolution es un poco de este estilo, pero tiene bastante más carga temática. Quizás si continuara el juego, seguramente tendríamos un entorno un poquito más activo, pero por ahora lo que veo no es demasiado impresionante. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.